Yo sé que siempre te van a decir que no soy para ti por mi estilo de vida Pero no te dejes llevar de tu amiga, que ella quiere conmigo confía Y sé que tú me quieres todavía, que tu corazón te lo decía Pero aunque digas que me porto mal, tú eres mía baby Hoy no hagas caso a los que te hablen de mí Tú sabes que los envidiosos opinan Quieren tener lo que tengo por ahí Y no les gusta ver que esté por encima Hoy no hagas caso a los que te hablen de mí Haz comentarios que hagan perder tu tiempo Si tienes duda ven pregúntame a mí Mírame a los ojos, tú sabes que no miento Lo única que tengo es de tu confianza No le hagas caso a las espías Que conmigo no se le dio y ahora me tiran las malas Están celosas y se van mordidas Tú solo peleas y la musa se me va Siempre aquí te veo cuando dicen que te va Ellas toditas envían, dicen que está elevada Pero te tiran las malas pa' ver si es que se le da Cuando yo no estoy contigo quieren enamorarme Cuando te veo con ellas las malas quieren tirarme Yo solo sé que tú y yo somos aparte Si te vuelan mal pero yo no prometo amarte Yo quiero que tú lo hagas sin pensarlo hoy conmigo Olvidémonos de la gente y de tú el que no esté presente La única que tengo es de tu confianza No le hagas caso a las espías Que conmigo no se le dio y ahora me tiran las malas Están celosas y se van mordidas La única que tengo es de tu confianza No le hagas caso a las espías Que conmigo no se le dio y ahora me tiran las malas Están celosas y se van mordidas Muñequita te hablo claro Antes de estar contigo tení una pala Pero el pasado aquí ya no vale Si quieres sube en la red de todo lo que yo te regalo Y cuando estés con tus amigas Enseñale que todo lo que hay en tu closet Gucci y Louis Vuitton Zapatos, carteras, que te doy lo que tú quieras Lo tuyo original, nada, imitación Déjale saber que contigo me gasto el ticket Y yo quiero que tú lo hagas sin pensarlo hoy conmigo Olvidémonos de la gente Esto es porque no estés presente Muy no hagas caso a los que te hablen de mí Tú sabes que los envidiosos opinan Quieren tener lo que tengo por ahí Y no les gusta ver que estés por encima Muy no hagas caso a los que te hablen de mí A comentarios que hagan perder tu tiempo Si tienes dudas ven pregúntame a mí Mírame a los ojos, tú sabes que no miento La única que tengo es de tu confianza No le hagas caso a las espías Que conmigo no se le dio y ahora me tiran Las malas están solo seis, se va a mordir Oye ma El negrito claro Ozuna El oso del dinero This is the remix June El alstar Santana Ozuna John el alstar Baby John el alstar Baby Confía Voy a poner Chico Yo Lo Lo